El 19 de abril del año pasado, el Ministerio de Gobernación aprobó una nueva normativa para supervisión y control de organismos sin fines de lucro. El propósito oficial es la prevención del lavado de dinero y el terrorismo, pero según las organizaciones no gubernamentales, su objetivo es anular el derecho de asociación e imponer el control político de las organizaciones que promueven los derechos democráticos. Veamos lo que dice sobre esta normativa Jorge Mendoza, coordinador del Foro de Educación y vocero de la Coordinadora de ONG Pro Derechos de la Niñez. Jorge, gracias por estar en este programa. Gracias a ustedes por compartir la posibilidad de que nosotros podamos exponer los criterios alrededor de esta nueva normativa del MIGOF. Esta normativa del Ministerio de Gobernación supuestamente es para prevenir el lavado de dinero y el terrorismo. ¿De qué manera afecta a las organizaciones no gubernamentales? En principio la normativa está elaborada no para prevenir ni el financiamiento al terrorismo, ni el lavado de activos, ni el financiamiento a proliferación de armas de destrucción masiva. Es un instrumento que está sirviendo para mantener un control, establecer un control absoluto e interventor a la labor que realizan las organizaciones de sociedad civil en todas las esferas donde trabajamos, en los temas de niñez, en los temas de violencia, en los temas de educación, en los temas de desarrollo local. Pero ¿de qué manera se establece ese control político? Anteriormente las organizaciones deben de tener un registro en la dirección de asociaciones del Ministerio, presentar sus informes. ¿De qué manera se impone el control? Efectivamente las organizaciones hemos venido no solamente cumpliendo con lo que establece la ley 147, sino que también hemos venido afinando algunos mecanismos para promover la transparencia, para promover las auditorías sociales, las auditorías externas. Hemos hecho inclusive propuestas para reglamentar la ley 147. Este mecanismo viene a darle atribuciones ultra petita a la dirección de registro y control de asociaciones para no solamente establecer nuevos requerimientos para el control y el registro de las asociaciones, sino también que viene a establecer mecanismos de intervención directa a las organizaciones sin establecer ningún mecanismo de escucha a las organizaciones que pueden ser de alguna manera seleccionadas para algún mecanismo de intervención. La normativa habla de la prohibición de que las organizaciones no gubernamentales intervengan en política partidaria. ¿Cómo se interpreta eso? Organizaciones que promueven derechos democráticos, libertad de expresión, promoción del voto, libertad de movilización, caerían bajo esa categoría. Efectivamente la normativa pretende encasillar en el delito de terrorismo o en el delito de lavado de activos o en alguna conducta tipificada por el código penal para que las organizaciones estén sometidas bajo ese bajo el escrutinio de tipo penal. En absoluto nosotros hemos negado a cumplir con los requerimientos del Ministerio de Gobernación. Todas las organizaciones hemos venido cumpliendo, pero se están estableciendo algunos requerimientos que son imposibles de desarrollar y queda, le deja a la Dirección de Registro y Control una facultad totalmente discrecional para interpretar precisamente cualquier conducta de promoción, por ejemplo, de los derechos de la mujer para decir que la promoción de los derechos de la mujer constituye una labor de proselitismo político en el sentido de que si vas a cuestionar los mecanismos de protección que actualmente, por ejemplo, son inexistentes al cancelarse las comisarías, entonces esa crítica o ese aporte o esa propuesta que van a hacer las organizaciones se interpretan como una actuación política partidaria. Esta normativa entró en vigencia en abril del año pasado y entiendo que solamente se conoció públicamente en diciembre, pero se empezó a aplicar antes de que fuera del conocimiento público. Sí, la aprobación de la normativa el 19 de abril, tal y como aparece en el sitio web del Ministerio de Gobernación, tiene el propósito y cumplió ese propósito el que no se pudiera atacar legalmente por inconstitucionalidad. ¿Por qué si se aprobó el 19 de abril? Se aprobó el 19 de abril, pero para atacar un mecanismo de inconstitucionalidad nosotros tenemos 60 días una vez que entre en vigencia la normativa. Entonces la aprobamos el 19 de abril, la aprueban el 19 de abril, pero te la voy a conocer hasta octubre. Cuando vos venís y reclamas el instrumento te van a decir, no, ya pasaron los 60 días para atacar de inconstitucionalidad una normativa. Efectivamente la normativa es a todas luces inconstitucional. ¿Cómo se ha aplicado hasta hoy? ¿Hasta hoy han sido multadas o advertidas o inspeccionadas alguna organización no gubernamental? Ya hay varias organizaciones que han recibido la visita al Ministerio de Gobernación, ya hay varias organizaciones que han sido multadas por el cumplimiento de una normativa que no se conocía. Entonces se impone la normativa y se establecen sanciones. Hay un catálogo de sanciones económicas, hay un catálogo inclusive y calendarios que fueron antojadizos y que trastocan lo establecido por la ley 147. ¿A quién cubre esta normativa? ¿Tiene nombre y apellido organizaciones nacionales e internacionales las que tienen cierto tipo de actividad particular? El artículo 1 de la normativa establece que se van a aplicar los contenidos de la norma a todas las organizaciones de sociedad civil de carácter nacional o de carácter internacional. De hecho, varias de las multas que ya se han establecido corresponden a organizaciones internacionales de cooperación y precisamente a organizaciones de cooperación que apuestan al desarrollo local, a proyectos de agua, a proyectos de sanamiento, ni decir las organizaciones que estamos trabajando para proponer, por ejemplo, mejoras en la política educativa, mejoras en el sistema de protección nacional de la infancia, totalmente invasiva. Un hecho que a nosotros nos llama la atención, por ejemplo, es el que el Ministerio de Gobernación a partir de ahora puede, por la denuncia de cualquier persona en contra de la organización, puede establecer inclusive, sin ningún procedimiento, el nombramiento de una junta directiva provisional para ordenar los conflictos o los problemas que tiene la organización cualquiera. ¿Las organizaciones no gubernamentales han sido obligadas a suscribir alguna suerte de compromiso de cumplimiento de esta normativa? A partir del 29 de febrero, fecha en la que las organizaciones tenemos que presentar los estados financieros y los informes de cumplimiento al MIGO, los representantes legales de las organizaciones tenemos que firmar un compromiso expreso, una carta de compromiso y un acta donde nos comprometemos a no participar y a no desarrollar programas que tengan que ver con política partidaria. Esto ocurre después que en finales de 2018 se le despojó de su personería jurídica a nueve organizaciones no gubernamentales. Ahora se impone esta normativa, por lo que estás explicando, no se puede recurrir porque ya transcurrió el tiempo legal. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo reaccionan las ONG? A partir de este mes de enero estamos constituidos en una plataforma de redes de sociedad civil. Esta plataforma empieza a identificar y ya tenemos un plan de acción para realizar una defensoría social, legal e institucional con los recursos que hasta ahora se pueden permitir, que no son muchos o casi nulos, pero vamos a iniciar un proceso para defender a nuestras organizaciones, particularmente porque se trata la normativa y la actuación del Ministerio de Gobernación de una violación al derecho constitucional contenido en el artículo 52 y en el 49, que todas las personas en Nicaragua, campesinos, trabajadores, profesionales, pueden organizarse, tienen derecho a organizarse. Esto es un asalto o una amenaza adicional al derecho de asociación. Totalmente. ¿Cómo afecta a las organizaciones internacionales donantes que apoyan este tipo de programas en Nicaragua para promover derechos democráticos, para promover programas sociales? Es una limitación absoluta porque varias de esas organizaciones, la normativa pretende prácticamente sacarlas del juego de la cooperación, tratarlas del sector cooperante porque están siendo amenazadas o advertidas de que si ellos están financiando a una organización que está promoviendo derechos políticos, por ejemplo, va a ser una organización que será sancionada y el propósito final de la normativa, el artículo 31 habla bien claro, que el propósito final es que el Ministerio de Gobernación podrá solicitar a la Asamblea Nacional a través de un procedimiento sumarísimo la cancelación de la personería jurídica de organizaciones nacionales e internacionales. ¿Cuál es el estado de ánimo dentro de los directivos de esas decenas de organizaciones no gubernamentales? ¿Están manos arriba? ¿Tienen capacidad de reaccionar, de resistir? ¿Qué esperan de la ciudadanía? Bueno, creo que la constitución política sigue siendo un referente ético, normativo para el país, el más importante para seguir resistiendo, para seguir accionando, para seguir cumpliendo la misión y visión que nosotros tenemos en pro de los derechos de la niñez, en pro de los derechos de la mujer. Vamos a seguirlo haciendo como estamos resistiendo las limitaciones a los derechos constitucionales como libertad de expresión, como libertad de movilización, libertad de reunión. Vamos a seguir entonces realizando acciones que nos permitan ejercer con libertad nuestro derecho de asociación. Eso es lo que dice Jorge Mendoza, vocero de Codenis y coordinador del Foro de Educación. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.